¡Sí, señores! Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Hay que ver. Todavía por la pantalla del 9 en su tercera temporada. ¡Ay, creí que ibas a decir sexta! ¡Hola, José! Vamos a decir sexta, ya vamos a decir. ¡Hola, chiquis! ¡Hola! Vamos a llegar a la sexta. Bueno, señores, programa fuerte. No parpadees, no estornudes, porque te vas a perder toda la información que tenemos, todas las notas, todos los protagonistas están hoy acá en el programa. Desde el recepcionista de Mühlberger, que ayer estuvo declarando y que hoy está también declarando, lo vamos a tener en vivo hablando de todo esto, ya hay un caso de muerte por culpa del doctor Mühlberger. O sea que la cosa no quedó en los frasquitos que te doy con placebos y alguna cosita que te doy que no hace nada. Ya hay una muerte y ya hay que relacionarlo, lamentablemente, con el caso Ringo. En este momento están declarando los testigos, la gente que vio, digamos, no los que lo acusan, sino los testigos. Y están todos pidiendo ser testigos encubiertos, digamos, que se preserve su identidad, sacando al recepcionista, que ya todos lo conocemos, porque empezaron a vivir muchas amenazas. Entonces, ya están amenazados antes de atestiguar, así que a partir de ahora los testigos van a tener custodia permanente, obviamente, ¿no? Andá a saber qué estarán contando y hasta dónde lo compromete a Mühlberger. La verdad, seguro que la verdad lo está contando. Seguro la verdad. Y cuando la verdad es tan fuerte, a veces duele, a veces duele. Y enseguida vamos a tener una víctima, una de las tantas víctimas del caso de Mühlberger, pero esta es terrible, porque le habían diagnosticado que tenía un tumor, le habían diagnosticado que era infértil, que no podía tener hijos, y que Mühlberger decía que tenía que operarla. Gracias a Dios consultó otro médico. A tiempo. Le vamos a contar toda la historia en primera persona, porque ella va a estar hablando con nosotros. Un caso terrible. Y además... Sí, porque... No, no, espera. Antes de irme a esto, quiero volver al tema de Nicole, porque ayer veíamos la entrevista de Nicole con esta doctora que decía que es una emidencia. Hay un material de esta doctora, y lo voy a decir en primera persona, es nazi. O sea, no voy a decir sería nazi todo, porque el material está de cosas que esta doctora ha dicho, de Hitler, horrores que dijo, que a mí, y yo me hago cargo, digo, es nazi. No ponemos ese material por el horror de lo que dice, porque nos parece, o no, que televisivamente es un espanto. Es apología del nazismo. Claro, del nazismo. No es que estamos acusando a alguien, no. Hay un material en el que ella habla a favor. ¿No? De este movimiento. Entonces, no lo queremos mostrar, pero sí queremos contarte que ella, la entrevista de Nicole, fue sacada del aire, obviamente. Y que tenemos una nota de Nicole. Sí, bueno, de donde la podías ver, y que tenemos de nuevo la palabra de Nicole. O sea, si la sacaste de las redes, Nicole, ¿por qué? Si es una entrevista genial, según vos. Una eminencia. Una eminencia. Y teníamos que escuchar todas las campanas. ¿Por qué las borrar de tus redes? Y también habría que ver por qué Nicole, o la agencia que ella misma dijo que organizaba estas entrevistas, que según ella es checa, la agencia que la representa, elige a una persona de estas características. ¿Sabían? Quizás hay plata de por medio. Se coló un discurso que querían que se propague, antiabortista. Antivacunas. Y nací como para cerrar el monio del regalo. Que ella, perdón, tengamos en cuenta que la doctora, en la entrevista con Nicole, no habla de esto. No, no, no. Pero igual uno tiene la obligación, como conductora, de averiguar a quién vas a traer. Y en todo caso, si se te, digamos, se te pasó ese enorme detalle, salir al día siguiente a pedir disculpas. Estuvo bien que ya no se pueda ver, pero amerita, porque a mí me parece que una cosa es escuchar gente que piensa distinto, que vos podés decir, bueno, debatamos sobre el aborto, la legalización. Ahora, este tema no es debatible y no podés, va, a mí me, yo no puedo hablar con una persona que sea así. Lo que pasa es que, esa gente, chicos. Seguí debatiendo el holocausto, seguí debatiendo el nacido, es que no hay debate. No hay debate. No hay debate. No hay debate. Lo que pasa es que, Nicole, es que en el país hay muchos grupos neonazis, podemos hablar, si quieren, de documentales que los muestran, cómo accionan, que siguen en movimiento y que mueven a mucha gente, que no se autodenominan nazis, pero que técnicamente lo son por su accionar. Pegan, escrachan y matan. Y lo están haciendo hoy, 2020. No, que hoy la escuchaba hablar a Nicole, como que en parte se ampara en esto de que, bueno, a ver, vos recién decías, una como conductora debería investigar, informarse, empaparse, etcétera. Pero ella dice, yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar y voy a desfilar, no investigo dónde se fabrica la ropa que voy a modelar o que voy a estar usando, como amparándose en el hecho de que ella no tenía por qué saber. Eso es diferente. No, eso es diferente. Bueno, la escuché decir eso, chicos. Estamos hablando de genocida. En el lugar donde se amparó, estamos hablando de genocida. Cámara a una persona y para mí, yo creo que Nicole no tenía ni idea de todo esto. no tenía ni idea. No tenía ni idea que ella tenía estos pensamientos. Bueno, si le gustaron otros pensamientos de ella. Sí, que es antiabortista. Exactamente. Perdón, yo quiero decir algo. Si vos, perdóname, pero me parece importante decir que si vos no lo sabías, hoy tenés que salir a decir a pedir disculpas. Me equivoqué con esta entrevista. Claro. Ella y la agencia que organizó esto. Y repudio al nazismo. Lo que pasa es que no hablo de disculpas, no hay repudio, no hay nada. A mí lo que me parece, y yo espero que no se ofenda a nadie, no lo hablo por una cuestión de género, no digo que porque es modelo no lo puede hacer, no estoy diciendo eso. Porque hay modelos que fueron periodistas y que son geniales y hay periodistas que son malísimos. Vero Lozano era modelo y una de las mejores conductoras, Mariana Fabiani, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Quiero aclararlo porque como parece todo el mundo parece como que, bueno, vos también, por eso, hay que estar muy capacitado para hacer ese tipo de notas. No estamos hablando del bailando y un uno de Polino, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de salud, estamos encima en un momento muy septil a nivel mundial de pandemia, donde no sabemos dónde va a terminar, donde hay un montón de muertos, donde estamos esperando, justamente, estamos todos esperando, rezándole a Dios que aparezca la vacuna y hay una persona, doctor, que dice que no hay que vacunarse o que la vacuna es peligrosa o que hay que ver o que los que se vacunaron se contagiaron. O que la pandemia es un invento. ¿Estamos así como estamos en esta pandemia? Justamente porque no hay una vacuna contra el coronavirus. Fíjate qué locura. Hay algún... Si hubiera vacuna, estábamos todos por la calle. No tengo que estar 60 días sin ver a mi vieja. Y después dicen que la vacuna no sirve, claro. Pero por eso, digo, hay que tener cuidado. Me parece que tiene que haber una legislación, tiene que haber un congreso de médicos o la facultad de medicina que agarre a esta señora de los pelos y le diga, para mí lo que está haciendo es mala praxis. Es tan peligroso como operar mal a una persona. Le está diciendo a alguien que haga algo que no tiene que hacer para su salud. Igual, todo esto que a vos te enoja, José, y todo esto que debatimos ayer y todo, es un error, es ignorancia, es... Pero de golpe aparece esto, las cosas que dice Hitler, esta mujer. Y ya... Porque ya es otra cosa, no importa lo que diga, para mí, o sea, tiene que estar presa. Igual ahí se entiende... Porque los grupos, ese tipo de grupos, están presos, o sea, ya estamos hablando de algo que no... No tiene lugar. Pero ahí se entiende igual que Nicole... Perdón, chicos, pero digamos, a favor de Nicole, Nicole no tenía por qué saber eso tampoco, porque nosotros nos vinimos a enterar... No, eso está totalmente convencida, digamos, mínimo una disculpa pública. Vos tenés la obligación moral ante cualquier genocidio, y hay otras personas que no han pedido disculpas en el mundo del espectáculo, que han hecho apología, de salir y decir, yo repudio esto por si a alguien le cabe la duda. Pido disculpas, no la conocía la señora, punto, se terminó el tema. Veámoslo, fuimos a buscar a Nicole, fuimos a buscar a Nicole, habló de este tema, también está metida con el tema de las maquinitas que las tenemos acá, las vamos a mostrar, porque todo se mezcla, todo tiene que ver con todo, justamente, el Neulberger, las maquinitas, la entrevista, esta polémica, todo tiene que ver con la salud, todo tiene que ver con una estafa, todo tiene que ver con los famosos, así que vamos a ver qué dice Nicole, ¿acá habla de todo o habla nada más que de la nota? Porque tenemos también después hablando de las maquinitas. Nicole, habla de esta polémica entrevista. A ver. La llama la pandemia falsa. La intención es empezar a hacer entrevistas a diferentes voces, me parecía todo un desafío entrevistar no solo a gente que está en la misma línea de pensamiento que yo, sino a gente que está en otra línea, porque es como todo en la vida, hay mucha gente que piensa de una manera en cuanto a lo político, en cuanto a todos los rubros. Pero ese virus de laboratorio ¿se puede adquirir por contagio? Por supuesto que no, Nicole. Un virus de laboratorio solo se puede, incluir en una persona si es infectada. No hay forma si fuera creado un laboratorio que haya sido pasado porque por ahí se lo inyectaron a un animal y si ese animal al ser consumido por el humano lo contrae el humano. El consumo pasa por la cocción y por el ácido clorhídrico del aparato digestivo. No hay manera. No es la primera ni la última entrevista que se le hace a la doctora Brandolino. No es la primera ni la última que piensa que este virus está generado en un laboratorio y que hay un montón de cosas atrás. No es la primera ni la última que lo dice y que lo piensa. Claramente saben que yo no pienso así. ¿Me preguntás qué pienso yo? No, yo pienso que es de origen zoonótico por eso en su momento hice la tapa diciendo que si hubiera una pandemia, perdón, que si no se comiera carne no habría una pandemia. Ya saben en qué línea estoy yo desde el día uno. Yo estoy en pro cuidarnos. Debo ser la primera persona pública que hizo un video de Quédate en casa que está en mis redes antes de la cuarentena obligatoria. La primera persona que salió con barbijo, tapabocas, como le quieras llamar a la calle, que la gente se burlaba. La vacuna de influenza produce interferencia viral y hace desarrollar el coronavirus. O sea que la vacuna que nos ponemos todos al comienzo del año para la gripe A, digamos, en realidad no estaría bien. En la entrevista que yo le hice, por lo menos la doctora, si se la escucha atentamente la entrevista, no dice que es antivacunas. Yo me vacuno, mis hijas se vacunan. Me parece que de vuelta hay que aprender a convivir con las diferentes opiniones, diferentes formas de ver la vida. Hay un montón de médicos que están en contra de las vacunas desde toda la vida. Hay un montón de familias que deciden ir por esa línea y no vacunarse. No es algo nuevo. ¿Te gustó la entrevista a vos? ¿Te gustó quedarte conforme? Sí, re. Que quizás no dice lo que todo el mundo piensa o lo que todo el mundo quiere escuchar. ¿Querés hablar de mí? Nicole, esta no era una nota autorreferencial. Era una nota, una persona, una doctora que piensa... Totalmente, ¿no? ¿Se mezcla la visión? ¿Vos sos la entrevistadora? No, se mezcla no, lo mezcla la gente. Yo puedo entrevistar a gente con la que pienso diferente y sin embargo le pregunto y la escucho con respeto. Viste que se habló de que ella tenía tintes de nazi, comentarios homofóbicos y demás. ¿Vos estabas al tanto un poco de su visión de las cosas de la vida de la doctora o no? Mirá, yo en las tres entrevistas que estudié para entrevistarla a ella, la verdad es que no estoy al tanto de nada de esos temas, no, para nada. No vi nada de eso ni escuché nunca nada. La verdad que le pifia tanto, Nicole, porque yo con todo lo que la quiero, la respeto, es... Ella dice, quiero escuchar todas las voces, todas las opiniones. Es que no estamos hablando de opinión si sos K o si sos pro o si estás a favor de esto, no. Las opiniones con el nazismo, las opiniones con la vacuna, no hay debate, no hay opinión. Es como que salgamos a debatir si está bien matar a otra persona o si está mal matar a otra persona. Es como que decían, le decían, le traíamos el techo y le decía Caro, es como que digamos que no está bien usar preservativo. No, no, hay que usar preservativo. Además es ley, digamos, la vacuna, es ley, punto final. Por eso no hay debate. No hay debate. ¿Qué podemos debatir una persona que está en contra de la vacuna y que encima está a favor del nazismo? No podemos, no podemos escuchar, vos escuchar al señor que está a favor del nazismo. A ver, cuéntenos, ¿por qué está a favor? No, no hay debate. Sí, pero lo de las vacunas, que Nicole, como decíamos, vacuna a sus hijos, entonces cuando lo dice... a sus hijas la vacuna, lo cuenta y que cuando esta persona habla en contra de las vacunas, no le diga, bueno, pero yo a mis hijos los vacunas. Pero eso es por un lado. Hay que vacunarlos a los chicos. Estaban al aire, vos estás haciendo la entrevista y ella eligió, no sé, no refutar, dejar que la señora hasta diga lo que quiera. Te levantas, ves un material que no podemos poner al aire, en donde esta mujer habla de Hitler. Te morís. Te morís. Va, yo, recién Barbie decía, ¿qué haces? No podés saberlo. Yo me muero. Pero me muero de la vergüenza de haberla sentado. Chicos, una persona que niega el holocausto no tiene que tener la palabra en los medios, punto final. No puede hablar de una persona que viste, no hay análisis. Es como que hablemos de los desaparecidos acá y que algunos digan, bueno, fue una guerra. Por algo habrá sido. ¿Qué es? Por algo habrán hecho. Es sentar un violador, es sentar un asesino, son cosas que vos decís. No, pero para vos podés sentar un violador, porque de hecho muchas veces han entrevistado a Barrera en la cárcel, un tipo que es femicida, que ha matado a su suegra. Pero que no venga a darme clase de por algo. Claro, el problema es cómo lo tomás la entrevista, que creo, y perdonen si me equivoco, creo, y perdonen si me equivoco, que Nicol no está capacitada. Yo tampoco, ¿eh? No es que estoy diciendo a mí ponerme que yo voy a entrevistar. No, no, no. Yo estoy para hablar de estas cosas, cuando hablamos de un tema médico, traemos un doctor, un doctor que sabe. Claro. No cualquiera está capacitado para hablar del nazismo. se puede equivocar, pero si no, pedí disculpas, ¿entendés? Te podés equivocar. Te parece que vos podés entrevistarnos siempre dejando en claro que lo que cometió fue un delito. Claro. ¿Qué hacemos con los personajes que expusieron o mostraron su costado antisemita o nazi de alguna manera y se le sigue dando cierta cámara? Bueno, eso es otro debate. Bueno, entonces también debatamos eso. Es un problema de los medios. Sí, sí, es un problema. O sea, en lugar de que le damos los medios a ciertos personajes que han sido varios en los últimos años que expusieron un sentimiento de nazismo, antisemita. Sí, sí, y no hay lugar. Sí, también es interesante. Acá los hemos repudiado. Bueno, va. Y a los dos días no tenés. Como decíamos recién, ¿quién es esta doctora, no? La doctora que habló de las vacunas, del coronavirus y generó una polémica y que después descubrimos por Alejandro Bongiovanni que él la expuso en las redes sociales y es él el que nos muestra su costado nazi. ¿Nos escuchás, Alejandro? ¿Nos escuchás, Alejandro? Sí, yo los escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, contanos un poco de dónde la conoces a esta doctora, qué sabés de ella. Contanos así, la gente también conoce la postura, sobre todo, donde está parada a esta mujer a nivel de, digamos, pensamiento, a nivel social. No, a raíz de la discusión del aborto que, por supuesto, dividió las aguas pero que hay posturas muy razonables dentro de las dos veredas, empezaron a tomar fuerza algunas voces que no tenían nada de razonable. Digo, uno puede ser celeste y no ser chinda brandolino y uno puede ser verde y no ser, no sé, extremistas, comunistas o lo que sea. Empecé a ver alguna que tomaba mucha voz esta mujer y la empecé a investigar simplemente por una cuestión de curiosidad intelectual y encontré este submundo argentino de neofascismo y de nazismo que gira en torno a este canal de televisión que se llama TV1 Toda la Verdad Primero que está en YouTube. Cualquiera puede ver el material y ahí empecé a descubrir un poco, bueno, toda esta cosa subterránea que, insisto, es muy marginal. ¿Pero para qué tiene que ver la doctora con ese canal? No, claro, hago la asociación. Claro, ¿por qué la asociás? ¿Ella expone algo? ¿Qué le escuchaste decir que te hizo ruido para que saque esa conclusión? ¿Qué le escuchaste decir que te hizo ruido para que saque esa conclusión? Ella tiene un programa ahí y también comparte el programa con Soaje Pinto que es el muchacho que ustedes vieron diciendo que hay que atarle una piedra a los gays al cuello y tirarlos al mar. Comparte el programa todos tienen un programa y todos estos personajes argentinos tienen un programa ahí con Adrián Salvucci que es un tipo inefable también y comparten un proyecto político y todo cada uno tiene ahí su pequeño programa talk show que, insisto, es muy marginal pero muy intenso en una línea, digamos, neofascista, ¿no? Los judíos están atrás de todos los problemas del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial se creó el nuevo orden mundial uno después va entendiendo la jerga cuando hablan de nuevo orden mundial significa que perdieron los nazis que eran los buenos y ganó la conspiración judía que está llevando el mundo a la destrucción a la homosexualización de la familia a todos los marios. Pero esta doctora ¿llegó a decir eso, Alejandro? Se llaman religionistas. ¿Llegó a coincidir con estas ideas? Sí, ustedes pueden verla por ejemplo pueden ver la conferencia ahí esa que está en Guadalajara ¿por qué puse esto de Guadalajara? Porque fue como un gran meeting de todos estos personajes del mundo, ¿no? Ahí está Pedro Varela que es un editor y apologista de Mein Kampf ahí está Zutten que es un alemán conocido por negar el holocausto y confluyeron todos ahí en Guadalajara digo, era Twitter tampoco quería hacer una super investigación ¿Y quién lo financia, Alejandro? A mí me empezaron a llegar videos de China nada, no tengo idea no, tampoco creo que tengan gran financiación pero digo para tener un canal de televisión por más que sea por más que sea un canal de YouTube vos tenés que tener un cierto nivel técnico y demás no, no, hoy en día para un canal de YouTube Pero a ver, me parece que acá de lo que estamos hablando no es de cuatro amigos estamos hablando de una organización y de un grupo de gente que lleva adelante para coaccionar y convencer a la población esto es lo grave Y llegar a Nicole Neumann ¿no? Entre otras cosas Porque digamos de alguna manera desde la marginalidad Bueno, ese punto ese punto es A ver, a ver Alejandro, contanos ¿Cómo llegaste a Nicole Neumann? ¿Cómo llegaste? Yo creo, a ver Chinda hizo un video que se viralizó se viralizó muy fuerte Vamos, me lo mandó mi propia, mi mamá digamos me lo mandó mi vieja Entonces me manda mi vieja este video y me dice ¿Qué opinas de esto? Era un video de nuevo hablando de que atrás de las vacunas hay una gran conspiración Sí De un montón de personajes que van desde Soros hasta Bill Gates hasta Rochelle hasta qué sé yo de 300.000 Los personajes nefastos de la gente conspiromaníaca Y bueno, cuando vi que a mi mamá incluso me lo mandaba digo, bueno hay que dar algún mensaje porque no todos están midiendo a Chinda Brandolino por el tema antivacunas y demás que lo podemos discutir y largo pero nadie está viendo que esta señora tiene una agenda nazi claramente con sus amigos digo algo acaso peor que ser antivacunas entonces se me ocurrió ponerlo en Twitter bueno y después la cosa explotó y es historia conocida ¿Cómo llega Nicole? No sé supongo que habrá llegado y yo tampoco quiero juzgar a ver también no quiero defender a Nicole Neumann con esto digo pero googleen un poco más y también también llegó a TN esa mujer hace un tiempo pero estuvo en TN también hablando de que del tema de la legalización del aborto también del tema del aborto de Celeste versus Verdes Celeste versus Verdes que insisto hay gente muy razonable hay gente muy razonable en los Celestes no hace falta poner un arme no pero por eso el tema del aborto es debatible el debate del aborto es debatible y está bien que se debata está perfecto lo tenemos que debatir se va a seguir debatiendo lo que no es debatible ni el nazismo no es debatible la antivacuna no sé de dónde salió esto de que no hay que vacunar la homofobia la homofobia o si está bien ser gay o está mal ser gay o si está bien heterosexual o no heterosexual eso no tiene debate no existe el debate ahora el aborto está perfecto ahora si a esta mujer la llevas para dar el aborto sobre todo pero después te enteras que es nazi y no está bien tenés que salir y pedir perdón sobre todo porque sobre todo porque sus visiones científicas o pseudocientíficas en realidad son pseudocientíficas son el armazón para una agenda política o sea no es que no es que estás diciendo mira tengo este paper que dice que esta vacuna genera esto la ciencia la ciencia se fortalece así con el disenso yo creo que el debate científico es muy bueno ahora ellos están haciendo pseudociencia en realidad tienen que narrar por qué los judíos están en contra de todo lo malo que pasa en el mundo bueno busquemos herramientas bueno las vacunas bueno el control de la población esa la charla que da en Guadalajara es justamente eso de una guerra demográfica bueno la homosexualización de los niños bueno y en todo eso está soros los judíos nada es una historia que está teniendo muchos adeptos en Argentina en América Latina en España o sea que el objetivo es ir contra los judíos el objetivo es ir contra los judíos y una excusa es el antivacunismo por así llamarlo ellos son antisemitas claro son reconocidamente antisemitas o sea digo no les da vergüenza a ellos no solo insisto no es que están haciendo estudios historiográficos y están diciendo bueno a ver que realmente cuál fue la magnitud de la Shoah o del holocausto o dónde se hizo no ellos dicen no los judíos es una mentira el holocausto no existió los judíos son el mal siempre lo fueron no existió hay uno ahí que dice que hasta que la inquisición la inquisición fue un tribunal honorable y honesto digamos insisto son un grupo pequeño marginal y muy intenso tampoco hay que asustarse tampoco hay que pensar que estamos llenos de fascistas y de nazis pero bueno si por eso no es un delito hoy en día promocionar ya sea a través de un canal de youtube o donde sea estos pensamientos se la puede denunciar legalmente esta mujer bueno es que también a ciencia cierta no a ciencia cierta a criterio de verdad primero ningún nazi se dice nazi o sea no dice que tal mucho gusto soy nazi no lo que te va a decir es hay una confabulación sionista atrás de esto siempre se cuida y después también como quieren influencia bueno adaptan su discurso al interlocutor con Nicole no habló de antisemitismo no 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 lloró por los 3 millones de soldados nazis muertos no claro claro por eso por supuesto ahora después lo del antivacunas yo insisto si fuese un abordaje científico estaría bien es un abordaje pseudocientífico ahora no hay acción yo creo que la verdadera acción es esto es el repudio del mercado moral esto es mercado moral esto es gente que lo vio y le dijo Nicole no y bueno y ella que hizo y dijo bueno saco el video y pido no sé si pido disculpas no no pido disculpas de personajes y farándulas la sien ustedes yo no tengo idea no no pido disculpas y encima dice que quiere escuchar todas las voces el tiempo es limitado entonces no puedo ver lo que hace Nicole Neumann no tengo nada contra Nicole Neumann está bien no pidió disculpas todavía pero lo que yo quisiera decir es que con Nicole no hablo de antisemitismo no hablo de Hitler no hablo de que el holocausto no existió pero si mañana la agencia que le creó este reportaje a Nicole pone otro interlocutor y le da pie el discurso va a salir en todos los medios de a poquito lo va metiendo digamos de a poquito ella se va insertando con cualquiera de los otros temas y va a propagar el discurso nazi digamos estamos a nada de eso es muy finita la línea y vos lo sabés la persona y el tema la persona y lo conceptual la persona dejo el análisis para ustedes yo no la menciono Nicole Neumann no la sigo no quiero hablar de ella lo conceptual que está buena tu pregunta digo yo creo en la libertad de expresión soy un liberal creo en la libertad de expresión ahora libertad y responsabilidad son anverso y reverso de la misma moneda entonces hacete responsable te comiste un buzón quizás fue tu productora quizás lo que sea hacete responsable que quizás hacerse responsable es dar un paso adelante y decir no ojo yo banco esta agenda te quiero contar una cosa Alejandro que a lo mejor no lo sabes te quiero contar una cosa te cuento a todos que estamos hablando de responsabilidad de comunicar los que estamos de este lado tenemos una responsabilidad si yo me equivoco si le pongo por ejemplo a Marcela Conel que plagió una coreografía del bailando y al final no era y después discutimos no fueron dos ocho no estoy jodiendo a nadie no pasa nada puede haber un debate me puedo confundir es un reality y no pasa nada es un reality ahora cuando vos te confundís en casos tan importantes como este hay que pedir disculpas y te voy a contar una cosa tiene que hacerse responsable también la empresa ya sea un canal ya sea la empresa Checa llama la compañía Checa y te explico hay un ejemplo de hace muy poco tiempo en pleno coronavirus no voy a dar nombres pero una de las cadenas más importantes de noticias de este país tenía un periodista que dijo que las vacunas eran producto de los israelitas ¿no? el coronavirus perdón que el coronavirus era producto de los israelitas Tomás Méndez automáticamente está bien automáticamente la cadena donde trabaja lo suspendió por 15 días y la cadena no tenía nada que ver o sea no lo puso a él para que diga eso pero la cadena como es responsable agarró y dijo usted esto no lo puede decir tuvo que pedir disculpas emitió un comunicado y lo suspendieron por 15 días emitió un comunicado ¿entienden la gravedad? digo tiene que hacer lo mismo Nicole Newman tiene que pedir disculpas la tienen que suspender o lo que sea bueno en este caso no habló de nazismo Nicole no quiero mezclar porque realmente no lo habló ella no avaló el nazismo no, no, no se tocó pero si la de la vacuna pero hay una responsabilidad de los medios de lo que uno dice que se dice como hablamos de las vacunas ¿puedo agregar una cosita? sí, perdón y hay una responsabilidad moral que es personal que va más allá de los medios las dos cosas, claro si yo te vos me invitas a tu casa y yo te llevo una amiga y al día siguiente me doy cuenta que te llevé una amiga nazi yo te voy a pedir disculpas porque a mí no me gusta relacionarme con esa gente más allá de la responsabilidad en los medios hay una responsabilidad como ser humano sí, de ética que me parece que te obliga a pedir disculpas sí, Ale ¿qué querías decir? no, muy cortito y esto por ahí no luce tan luce un poco desagradable pero también a la gente digo como público nos tenemos que hacer responsables si la pseudociencia y todas estas creencias locas funcionan es porque queremos conocimiento sin costos el conocimiento tiene costos ¿querés entender cómo funciona el mundo las vacunas? por ahí un videito viralizado viral de YouTube no es esto es lo mismo que después por ejemplo ¿por qué la gente entra en estafas piramidales? bueno porque ganar plata requiere costos y porque el conocimiento también requiere costos entonces como público por ahí tenemos un poco más sofisticado no sé si a la hora de entender la complejidad de la pandemia Nicole Neumann es un referente que yo elegiría Alejandro espera, espera que tenemos que ver lo del pollo porque obviamente fuimos a entrevistar a sus compañeros de trabajo el pollo Álvarez el conductor del programa donde ella trabaja opinó y vamos a ver qué dice el pollo Álvarez escuchá a ver no vi la nota entera vi el extracto a mí hay cosas que siempre le digo fíjate que tal vez no y hay cosas que tal vez sí y obviamente ella escuchará o no pero después de ahí a yo ponerme a juzgar a ella no puedo no porque no me quiero poner en ese lugar es mi compañera de laburo en la banco y puntualmente en esta nota cuando yo le dije ¿por qué esto? una pregunta me dijo no, no pero yo no yo no dije eso lo dijo la doctora entonces la defensa de ella es que ella no está en contra de las vacunas claro yo estoy es una obviedad estoy a favor de las vacunas por supuesto si yo hablo de las maquinitas no, yo no tengo tengo una opinión formada pero me la guardo para mí rara vez yo me ponga de un lado del otro me pongo en casos que son los rugbyers asesinaron a Fernando Badesosa sí, loco los asesinaron las maquinitas a mí me parece que está mal el trabajo piramidal pero no me pongo a discutir lo que sí digo es ojo con los mensajes o sea, esto lo digo siempre digamos yo le digo a la gente en el caso de las maquinitas es haga lo que quieran pero si tiene que pagar no entres y en el caso de las vacunas es no, no las vacunas hay que dársela sí me parece que los mensajes son responsables yo lo único que me pasa como conductor y le debe pasar a los chicos es si hay algo que se dice que para mí que no quiere decir que sea es imprudente yo por lo menos digo miren a mí me parece que esto está mal y que la gente lo decida las entrevistas son entrevistas después nos tenemos que hacer cargo cada uno de nosotros de lo que suceda con esa entrevista no, para mí está bien entrevistar a todos de hecho las personas controversiales o polémicas tienen un jugo especial en la entrevista sí, obviamente con toda la responsabilidad en el caso voy a entrevistar a la gente que está totalmente en contra de la ley pero yo no voy a decir bueno, sí no, no a mí me parece que no y fin de la historia y yo hay cosas que le digo ay, qué lástima no sé en X cosas y ella me dice no, por qué o sí o sí por supuesto porque hablamos todos pues yo prefiero hablar con los protagonistas en este caso hoy es Nicole otro día podrá ser otra persona antes que andar atrás de ella diciendo che, viste lo que dijo prefiero decirle directamente y ya después me habilita a mí a poder en el programa opinar como quiero o a poder hablar con mi grupo de trabajo poder decir mirá, yo esto a mí me parece que está mal ojo con los mensajes sí me parece que los mensajes son responsables puedo entrevistar a gente que está totalmente en contra de la ley pero yo no voy a decir bueno, sí o no a mí me parece que no y fin de la historia y creo que cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos yo vuelvo a lo mismo nosotros entrevistamos desde que tenemos un programa hemos entrevistado un montón de gente y a veces no es necesario poner la postura porque yo estoy entrevistando a una persona estamos hablando de política y si uno es K y uno no es K no importa no hay que aclararlo porque ahí sí querés escuchar al entrevistado si está a favor de Polino o está en contra del que bailó no hace falta que yo aclare de qué postura estoy en este caso sí hay que aclararlo porque está mal el antivacuna está mal vuelvo a decirlo hay que no hay que debatirlo el nazismo está mal no hay que debatirlo entonces sí tenés que marcar la diferencia porque el mensaje es peligroso porque el mensaje es peligroso por eso cuando Nicole escucha la antivacuna no puede decir bueno, lo dijo ella lo dejo pasar no, vos podés decir lo dijo ella lo puedo pasar si dijo para mí Cristina es una ladrona o Macri es un ladrón lo dejo pasar porque es su opinión y está bien porque lo puedo debatir cuestionarlo no estoy de acuerdo no me parece que es lo que decir porque es su opinión y está bien que sea su opinión pero estás hablando de delitos pero es un delito que está bien pero hay un debate yo puedo debatir si Macri robó por ejemplo o si Cristina robó hablamos de las vacunas por eso ahí no hay debate por eso pero hay que hacer aclaración porque nos van a empezar a decir ay ustedes tampoco repreguntan ustedes tampoco porque hay momentos y a veces no y decimos y acá no repreguntamos y nos equivocamos ¿cuántas veces nos pasó? sí, lo hemos dicho acá sí, sí pero digo no es todo lo mismo por eso repito no es lo mismo debatir si la corio que copió Cintia Fernández estaba bien o estaba mal o debatir si la antivacuna sí o si la antivacuna no no es lo mismo eso quiero que quede bien claro no es todo el tiempo aceptar lo que dice el otro ah, lo dijo el otro no, no, no a veces hay que poner un freno el otro día sin ir más lejos lo que nos pasó con Aníbal Pachano que sin ir más lejos le tenemos el mayor respeto pero cuando dice algo que estamos todo el tiempo diciendo quedate en casa quedate en casa quedate en casa quedate en casa no nosotros toda la televisión mundial el presidente el presidente y sale Aníbal Pachano diciendo yo no me voy a quedar porque lo iba el presidente ¿qué le dijimos nosotros? respeto tu opinión está bien pero tengo que decirte tengo la obligación que lo que está diciendo está mal estamos en contra lo dijimos ahora si Aníbal Pachano hubiese dicho no estoy de acuerdo con la gestión de Aníbal Fernández no le puedo decir no, no estoy de acuerdo porque está hablando de algo que ¿qué es para debatir? ¿y qué pasa con Gisela Barreto? porque obviamente es debatible y nosotros siempre acá lo hemos cuestionado y hemos repudiado su actitud su programa sus dichos y todo pero sin embargo le dimos ese minuto de pantalla tipo para que exponga su mensaje yo en eso tampoco si es por eso estoy de acuerdo y la verdad que maneja niveles de homofobia terribles bueno pero cuando bajás ¿qué decís? está mal lo que está haciendo no es que lo bajamos y aplaudimos che que bien Gisela no, obvio que no pero igual le estás dando trascendencia lo mismo que esta mujer ¿la has visto Alejandro a Gisela Barreto que también tiene un programa donde ha tenido dichos homofóbicos ¿la has visto? sí, sí, sí vi un pedacito sí, vi un pedacito a ver también creo que que esto de esta cuestión del aborto termina terminó siendo el camino para mucha gente para embanderarse con un color muy fuertemente crear una identidad potente y decirlo acá está el bien y allá está el mal y después ver si pega algo si pega un lugar en una lista de legisladores un cargo pantalla eso lo decís por Amalia es trágico porque el tema es muy interesante y en el medio hay un montón de posturas interesantes Ale, eso lo decís por Amalia cuando te referís al tema de... Amalia Granata no, bueno no, no por nadie en particular no por nadie en particular pero digo tanto Verdes como Celeste creo que están aprovechando para hacer mucha política con un tema que vamos a muchos nos apasiona es filosófico es legal trasciende la cuestión ontológica es interesantísimo el tema del aborto ahora muchos lo están aprovechando para hacer identidad y cuando vos convertís un tema en tu identidad por supuesto que no vas a querer una crítica porque la crítica ya no es al tema sino a vos entonces está todo el mundo rabiosamente defendiendo su identidad en contra del otro es una cosa ridícula y el peligro es a los lugares a los que nos ha llevado la discusión sobre el aborto claro cuando un grupo se identifica bueno somos todos Españolos Celeste todos Españolos Verdes pero atrás de eso hay otras ideologías mucho más pesadas y que vos te estás identificando con alguien que no sabés que apoyaba el régimen nazi entonces de golpe te ves rodeado de gente que en los colectivos pasa mucho eso yo lo puse en el twitter te une un fin por ejemplo que es la lucha para que el aborto sea legal seguro y gratuito pero después tenés tres millones de diferencias y no conoces a todo el colectivo pero si tenés una causa en común pero ahí es cuando se mezclan todos los temas eso pasa se empiezan a mezclar todos los temas también sí lo que pasa es que acá se mezcla un tema que no es tema que es un horror le puedo preguntar una cosa sí Alejandro quería preguntarte si el Estado argentino ante este tipo de mensajes tiene potestad de hacer algo porque como venimos diciendo no es un tema debatible es apología a un genocidio el Estado puede ya que sos abogado te pregunto hacer algo o debe hacer algo al respecto de estos mensajes es es una discusión muy interesante hasta qué punto se tiene que tolerar la intolerancia yo creo que en este caso puntual no hay una acción y además a mí me da un poco de gracia pero yo soy un liberal muchacho o sea que en un montón de cosas no vamos a estar de acuerdo yo creo más de nuevo en la condena moral yo creo más en la condena moral y creo que la condena moral la están pagando y la van a pagar y está bien y qué es la condena moral no creo que el Estado tenga que accionar en este tema puntual esto esto que estás haciendo pero es suficiente esto que estamos haciendo es suficiente pero camina por la calle tranquila esa señora lo pregunto como más que no sé porque si entra un rectoraña y alguien que piensa como nosotros la condena mediática no y social la condena social chicos que puede ser claro por eso como dijo Morales tiene derecho a caminar por la calle por supuesto no me hagan ponerme a defender a chinda tiene derecho a caminar por la calle y tiene derecho a hacer lo que es si obvio de nuevo no soy la persona indicada si ustedes quieren que yo les diga castiguémosla porque como liberal esas cosas no las avalo porque entra en conflicto con la libertad de expresión por eso me parece que lo que dice Alejandro que todos incluso esta gente tiene derecho a expresarse aunque nos parezca un horror a nosotros no pero a mí me parece que hay cosas que no yo te acuerdo con vos pero está el debate legal porque a veces es apología también a mí me parece que no podés hablar no podés pensarlo no podés estar de acuerdo a mí me parece y es un horror a lo mejor para vos Alejandro a mí me parece un horror yo veo esas imágenes y yo no puedo pensar es un debate re interesante bueno lo puede pensar y es su manera de pensar no no o sea que lo piense de puertas para adentro pero también es un horror pero si yo digo está bien salir a matar gente en televisión y viene el ENACOM o entiendo que es el ENACOM y me dice usted no puede decir esto es una barbaridad multa y a esta gente en un canal de YouTube hay libertad de expresión no entiendo bien el criterio no no claro de nuevo es un tema fino la apología del delito vamos es un delito y yo no estoy totalmente en contra de la apología del delito pero de nuevo es un tema fino hasta que punto los temas que vos mencionaste se convierten en una incitación a cometer delitos o no claro pero de nuevo podemos estar discutiendo filosóficamente esto es súper interesante hasta que punto vale ser tolerante con el intolerante nosotros los liberales tenemos un autor que nos gusta mucho que se llama Popper que te dice mirá cuando los autores se llama como la droga pero no tiene nada que ver con eso que te dice cuando los mensajes lo que buscan es socavar socavar el sistema de tolerancia hay que ser intolerante contra esos mensajes ¿por qué? porque si no te están comiendo el sistema por dentro a ver vemos un poco los compañeros de Nicole fuimos a no solo hablamos con el pollo sino que hablamos también con algunos de los panelistas que son compañeros de Nicole a ver qué opinan a ver qué le dijeron si hablaron porque todos también son muy críticos y creo que deben estar en contra de la antivacuna a ver qué dijeron hubo mucha polémica por esto de la vacuna de la antivacuna de negarla un poco la pandemia digo con todo lo que está sucediendo yo se lo comenté a mí no está mal entrevistar hay periodistas que entrevistan delincuentes asesinos violadores el tema es ponerte en un lugar de cuestionar también no de solamente aceptar lo que el otro dice sino también un poco interpelar lo que te están diciendo acá estás dejando que alguien comunique algo que es peligroso grave y peligroso más allá de que después en distintos medios dijeron que encima esta doctora había sido acusada de comentarios y actitudes nazis todos tienen derecho a hacer entrevistas vivos con el que quiera pero en algún punto tenés que poner una responsabilidad y decir bueno esto que me está diciendo lo voy a cuestionar o lo voy a poner en duda lo voy a interpelar ¿se lo dijiste a Nicole por ahí como compañero? sí, sí, se lo dije ¿qué te dijo? primero con lo de nazis y con ella bueno, no tiene por qué estar investigando y en algún punto bueno, no todos conocemos la carrera y el historial de todos y en un punto ella me dijo que lo que quería era conocer justamente la opinión de esta persona la mirada de esta persona quizás en algún punto estaba de acuerdo sí, quedó claro que la doctora se movió a sus anchas y estuvo cómoda con la entrevista te pregunto vos que tenés ese olfato periodístico que te encanta la comunicación ¿cómo viste esta entrevista de Nicole Neumann? que tuvo una gran repercusión con esta doctora la verdad con temas si voy a opinar de algo me gustaría ver o saber o conocer de lo que hablo ¿no pudiste ver nada siquiera de las repercusiones? no ¿te dijo algo por ahí entre los compañeros? Ariel me dijo que le comentó a Nicole un poco que le hizo una observación de lo que vio o se comentó entre ustedes no, no hablé de eso con Ari no sé qué te comentó Ari pero generalmente uno está con el secador y no se escucha lo que dice el otro esa doctora tiene la señalaron con grandes tintes no sé ni quién es la doctora comentarios y actitudes nazis acá estás dejando que alguien comunique algo que es peligroso grave y peligroso en lo que admiro que estamos preocupados que estamos hablando mientras pasaba el tape que a Ariel Woma no le entendí nada con el barbijo no le mando un beso a Ariel no te entendí Ariel pero bueno sé que dijiste cosas interesantísimas seguro dijo que debería haber repreguntado pero ya te trago no, no, no no entendí no entendí pero pará yo lo que digo alguna amiga alguien que la asesore que le diga che Nicole pedí disculpas porque vos no me hiciste nada grave en el sentido de vos no lo sabías y estás en todo tu derecho de no saberlo y otra cosa es uno tiene que conocer sus límites yo diría no me meto no chicos dejame que entreviste a conductores a gente del ambiente a amiga biciconte no, a mí si no me hagas hasta a misca biciconte dejame que entreviste si querés a cubero pero no me hagas meter en el quilombo científico si no, no pero ella tiene un interés para que todos te gastemos para que todos te digan pero uno en otros canales te dicen burra en otros canales pero uno puede entrevistar a un doctor y preguntarle y si ves que dice algo que te parece que no está bien debatirlo pero es lo que dice Alejandro para hacer ese tipo de entrevistas tenés que investigar tenés que leer tenés que repreguntar no estás hablando de un uno en el bailando pero no es inocente ella no es inocente no es una digamos una persona que al representante o a la persona que le dice tenés que hacer esta entrevista o querés hacer esta entrevista ella no le puede decir no sabes que deja ella tiene un interés en que ese mensaje se conozca de esa manera lo que pasa es que el descargo de Nicole el descargo de Nicole es un descargo diciendo para que digo esto porque me parece que es grave también el descargo porque ella dice ah dijeron un montón de pavadas y habla de todo el tema antivacunas escuchamos a que piensa distinto todo pero en ningún momento habla del tema grave de esto que es yo no conocía el pensamiento político de esta mujer no coincido y le di aire y la hice conocida hoy porque además te pasa esto hoy se entera Nicole como piensa esta mujer ella la hizo viral la pusimos en todos los canales debatiendo o no hablando del tema de la vacuna y de barbaridades que dijo en relación a la salud hoy te enteras que esta mujer tiene estos pensamientos y vos le diste aire y si no pedís disculpas es raro y te lamentás porque te tenés que lamentar y tenés que pedir disculpas porque una porque no le daría no le harías conocida a una mujer que piensa así yo creo porque si no sabés que me pasa a mí empiezo a dudar el pensamiento de ella también claro es ah vos ahora sabés como piensa esta mujer y seguís estando de acuerdo con que haya estado al aire para mí esto es reflexión mía para mí ella está ya lo sabemos antiabortista total él leyó una eminencia que es antiabortista vamos vamos tráemela tráemela ni sabía que era nada si ni sabía pero hoy tenés que pedir perdón porque si no ya empiezo a dudar de Nicol Alejandro en la nota le pregunta bueno pero ahora Alejandro nuestro notero no Alejandro nuestro notero nuestro notero sí le dice bueno pero viste que ahora se conoció el pensamiento la ideología nazi de esta mujer no dice no la verdad no sabía disculpas un horror terrible las cosas que uno diría claro me parece un horror que tenga esa parte ella entiéndolo y en el descargo de Nicol se victimiza como que le están haciendo una campaña o sea lo tenemos el descargo el descargo es re largo para lo que dice pero lo que dice es dicen pavadas acá hay que escuchar los antivacunas pero nunca se hizo hay que escuchar todas las posiciones pero acá nunca se hizo apología de las vacunas no sé qué y no habla del tema nazi que es el tema central pero es incoherencia el tema de vacunas también es central pero es incoherencia si una persona es médica dice no hay que vacunarse está haciendo apología de no vacunarse por eso cuál es el límite entre dar la libertad de expresión y la apología de algo por eso ¿cuál es el límite ahí? Ale no hay alguna forma no hay un ente regulador porque si esta persona es doctora y los doctores en todo el mundo están diciendo que hay que vacunarse que es ley que es obligación no hay un ente que diga no señorita venga le sacamos la matrícula porque usted no puede esquecer bueno como el INADI cuando vos decís algo desacertado en relación a la discriminación el INADI salta bueno la DAIA bueno por eso ¿no hay Ale algo de eso? hay hay pero de nuevo le están pidiendo al hombre incorrecto están pidiendo al hombre incorrecto los entiendo y entiendo que quizá alguna asociación médica podría tomar cartas en el asunto pero no le están pidiendo al hombre incorrecto no puedo con mi corazoncito liberal se puede disculpar pero perdóname pero cuando yo te leo en Twitter vos estás condenando ese pensamiento o sea yo me entero de la historia de esta mujer yo estoy condenando en Twitter mediáticamente socialmente como él dice si hay una condena en esto o no yo estoy condenando primero yo estoy condenando el nazismo el nazismo velado y la ignorancia de mucha gente de saber que esta mujer pertenece a grupos nazis y fascistas a mí la pseudociencia me parece pueril me parece tonto me parece estúpido ahora yo no la combatiría nunca con la ley la pseudociencia se combate con más ciencia y con mejor comunicación como dice Guadalupe no ves en pensar con otros que se lo recomiendo mucho disculpen que recomiendo un libro no está perfecto la verdad que es una falta de respeto que recomiendes un libro acá cuando ninguno de nosotros leemos no es un irrespetuoso nadie de nosotros leemos y vos le recomendás un libro es más no sabemos leer no sabemos de lo que estás hablando estaría muy bien no pero está bueno que digamos que decidas mostrar esa parte de la doctora para muchas personas que a lo mejor se identifican por otros aspectos porque Nicole seguramente como se identificaba por el tema del pañuelo celeste la llevó porque eso le identificaba y está bueno conocer el otro lado para empezar a diferenciar ¿no? Sí sí, sí, sí totalmente totalmente a ver de nuevo creo que los comunicadores tienen responsabilidad creo que ahí ustedes lo han detallado muy bien no es cualquier cosa tener influencia no es cualquier cosa y yo creo que esa responsabilidad la gente se la tiene que hacer sentir pero yo siempre voy a ser de los que prefieran que la sociedad haga sentir el costo y no la ley porque la ley tampoco ayuda tanto en eso o sea de hecho si vos le muchos de estos personajes lo que buscan y ha pasado en el mundo es que los metan presos crecen exponencialmente a partir de eso claro crece el mito crece la víctima claro ahora quiero contarles algo que ayer nosotros hablamos de este tema fuimos muy enfáticos no con el nacismo porque se saltó hoy pero fuimos muy enfáticos con el tema antivacuna te sorprenderías en redes sociales yo no sé si ustedes vieron la cantidad de gente que está a favor de la antivacuna te sorprenderías y te sorprenderías de la cantidad de famosos que son antivacunas y que no lo dicen al aire por una cuestión de una condena social claro te sorprenderías de gente que vos conoces que están a tu lado no digo a tu lado acá pero que vos decís ah este es antivacuna que no lo dice pero hay mucha gente te digo porque me han puteado por redes como diciendo la vacuna es un negocio la vacuna es un negocio pero si te la dan gratis bueno por lo menos no lo dicen y no hacen arqueología eso bueno ya está ahí la vacuna para los niños pero no hay duda la salud es un negocio lamentablemente los medicamentos son un negocio pero no vamos a morir no vamos a ir felices a morirnos no me vacuno porque no uso antiojos porque son un negocio y no ves nada claro no voy a la óptica porque claro no le voy a dar de comer no me arreglo los dientes porque es un negocio y tenés la muerte infectada pero lamentablemente hay mucha gente que opina como esta doctora es una locura es una lástima porque no repito no existe debate en la vacuna o antivacuna es vacunar y aparte por ley Ale perdón que te interrumpí que es decir algo hay gente que cree que la tierra es plana muchachos claro terraplanista el tierra terraplanista sí sí ahí no dañó a nadie eso no daña a nadie claro no daña a nadie el tipo cree que la tierra es plana qué sé yo a mí no me importa acá bueno sí está víctima del delay chicos víctima del delay claro pero ve lo que dice Karol no jode a nadie el tema de que sea alguien que piense que la tierra es redonda no me está diciendo a mí vacunate yo creo que lo he llamado como dice un amigo las teorías conspirativas son como las papas fritas es imposible comerse solo una vos empezás con que la tierra es plana después decís que la vacuna no funciona después terminás pensando que los extraterrestres vinieron y después se fueron en realidad vas armando adaptás tu creencia a la realidad digamos que la realidad se ajuste a lo que vos querés creer ¿cómo te voy a robar esa frase? como las papas fritas no te comes una después seguís comiendo y bueno es lo que pasa con en el discurso Mr. Bookman un gran tuitero Mr. Bookman ah sí 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 lo conozco lo que pasa es que claro te empezás a poner paranoico si vos empezás a creer que hay una teoría que generaron un virus que lo pusieron y empezás como te agarra una paranoia general que más vale viste a mí me fascinan las teorías me encanta conocerlas pero no las creo pero también te genera una satisfacción Denise ¿cómo? perdón termina ah te genera una satisfacción decimos que hay algo ahí de gusto claro porque vos conoces una verdad que nadie conoce y eso te hace sentir especial te hace especial es verdad incluso lo relacionás con que hay enemigos y fuerzas oscuras con las que vos estás combatiendo de algún modo intelectualmente es bastante satisfactorio claro claro y forma y además por ahí una vida que está un poco aburrida de golpe sos James Bond claro tenés esta cosa de la información que si no sería bueno ahí nos enfermamos hay que quedarse en casa aparte nos encanta conocer por ejemplo hay teorías conspirativas sobre las torres gemelas que en realidad no las tiraron había una bomba que implosionó porque como cayó bueno mismo hay sobre el coronavirus actualmente hay todo por eso a mí me fascina conocerlas todas hasta Paul McCartney que es otra hay cada cosa chicos que Elvis Presley murió hace 10 años acá en la Argentina sí claro bancanos un segundo Ale que vamos a seguir debatiendo con vos porque queremos meterte lo estamos exprimiendo Ale estamos exprimiendo queremos ver tu postura ver qué opinás del tema de la famosa estafa piramidal y todo eso ya enseguida muy bien y vamos a hablar del tema de la estafa piramidal y este es el producto que lo vamos a estar mostrando este es el producto del conflicto esta sería la maquinita uno de los productos hay varios hay varios hay para el cuerpo tal de limpieza esta es la famosa maquinita que venden las famosas que algunas las venden directamente y cobran comisión y otras entrarían reclutando gente en el famoso sistema piramidal después la vamos a mostrar cómo funciona ahora después vamos a analizar por qué se dice que el sistema piramidal es una estafa ayer un poco lo hablamos es que en realidad justamente es piramidal porque la que arranca o el que arranca en este caso Marisa Abrel fue una de las que ayer te mostramos que arrancaba claro ella hablás con ella y te dice no sé la plata que estoy ganando espectacular los de abajo te dicen no sabe la plata que estoy ganando no tanto como Marisa pero estoy ganando los de abajo es estoy ganando no tanto como de la realidad pero Marisa hasta que llega el último que no se la puede vender a nadie porque no es un producto digamos como que es unas cremas o un comestible que se acaban claro que se acaban y vos podés comprar más te podés tener una clientela acá si hay cremas todos los meses te encargo los productos en este imperio sí digo imperio hay de todo hay una enorme cantidad y no te la vendo de nuevo entre un año sí pero tiene cremas adentro que es lo que realmente cuestan mucho dinero chicos el foco está en el sistema piramidal no en el producto el producto es bueno el producto es bueno no puede ser bueno, malo, más o menos no importa es otro análisis caro, barato eso es al margen es al margen porque el negocio la estafa está en el sistema porque hay que aclararlo a las famosas porque todas absolutamente todas incluso Barbie dicen chicos a mí no me dijeron nunca que haga eso no, claro porque a las famosas no le van a decir porque están arriba no serán la primera la segunda pero están arriba de la pirámide la cuestión es que cuando llegan más abajo que vos ni te enterás es la que le piden la plata pero si yo no tengo gente debajo hay, digamos no metamos todos pero todavía hay más gente abajo no, no metamos todos en la misma bolsa porque no es lo mismo y estamos me parece como desinformando es que no estamos hablando de vos Barbie no, no, pero él hace referencia pero vos no vendés piramidal claro, vos no vendés piramidal por eso te estoy diciendo por eso estamos hablando de la piramide no metamos todos a todos en la misma bolsa no, pero vos estoy hablando de la piramidal porque todos me dicen a mí me la regalaron claro, te la regalan para que vos justamente como sos influencer tenés millones de seguidores en Instagram para que justamente recluten pero en general las pagan José a vos te parece casualidad en general las pagan te parece casualidad que todas estén usando ¿no? es una catélica de marketing al mismo tiempo es una catélica de marketing y otra cosa que también hay que tener mucha atención ninguna o por lo menos las que vi yo a lo mejor me morfea alguna y discúlpenme pero lo que vi yo ninguna la nombra la marca no la nombran no, pero tenés que ir a un link por eso te digo que te va directo por el tema de y cada una tiene un link distinto no es que dicen porque yo por ejemplo si yo hago la publicidad de no dolerte porque es un chico que tenemos acá y digo uy, yo tomo no dolerte qué bueno que es no dolerte automáticamente pongo automáticamente abajo lo hacemos todos pones arroba no dolerte para que la gente identifique la marca acá ninguna identifica la marca no hay ninguna que diga es esta se llama tal y cada una tiene una cuenta distinta y no dicen nada de la marca una se llama por ejemplo arroba piel saludable otra es arroba qué linda cara tenés arroba ninguna dice eso también es llamativo y además perdón más un detalle corto hay un tema social llegas a un momento en la pirámide social tan abajo que hay gente que no puede pagar 20 lucas igual por qué le vas a robar si la marca no te está pagando nadie te va a comprar vos te paga el polvo lo que sea para hacer un chico pero es un negocio pero y bueno y acá también es un negocio pero por qué vos mencionarías o arrobarías a una marca que no te está pagando y por qué la promocionás entonces porque sos re buena persona no porque estamos diciendo que tenés una comisión de un 5% sobre la venta pero bueno si yo tengo un 5% de no dolerte pero está bien pero yo digo desde la ignorancia cuál es la diferencia entre eso y vender unos zapatos promocionando los zapatos que estoy usando que la chica que me sigue quiere esos mismos zapatos pero vuelvo a hacer la misma salvedad y lo dije ayer en Twitter y muchos se enojaban no hay que ellas no son ni cómplices ni estafadoras ninguna ninguna no estoy diciendo eso estoy diciendo que la empresa tiene que tener una responsabilidad hay una no estoy culpando es como Mühlberger yo no voy a culpar a Moria Casano no voy a culpar a Polina Beto Casera porque Iván son víctimas en todo caso en este caso no sé si habrá víctimas pero digo no son responsabilidades no le puedo decir vos Silvina Jurego que feo lo que promocionás tampoco en particular esta empresa porque el sistema piramidal se usa para un montón de productos montón en Estados Unidos es lo más normal del mundo en Wall Street vos que viviste en Estados Unidos te acordarás del caso Madoff si Madoff bueno que hizo que hizo sistema piramidal la gente se terminó suicidando le estafó al mundo al último como que al último le estafó a todo el mundo hasta se suicidaron sus dos hijos por este sistema porque que hacía el tipo bajo bajo el manto de la inversión creó un sistema piramidal que hizo estallar Wall Street y no le devolvía la plata a nadie pero eso era un fondo de inversiones distinto a la empresa de Madoff es lo mismo porque estamos hablando en vez de 20 millones de dólares estamos hablando de 20 mil pesos se va replicando el sistema sea con maquinita sea sin nada como el telar de la abundancia sea con este papelito de alcohol en gel con lo que sea pero vuelvo a lo mismo el famoso no podemos estar googleando yo no sé los productos que tengo que contiene yo leo confío en una entidad que lo regula el producto es bueno y las famosas lo usan entonces si lo vendes a comisión pero por eso quiero exilir a la famosa por eso pero acá compras un producto que te dan no es que vos ponés un dinero como el telar de la abundancia que después es un dinero que desaparece vos tenés que comprar hay gente abajo hay dos sistemas está bien pero por eso digo la famosa esta maquinita me la ofrecieron un montón de veces yo no la quise comprar pero tenía que hacer lo que hacía Barbie pero qué trabajo era la compras y después te llevas una comisión yo no quise pero si yo la hubiese comprado y la usaba y la promociono yo qué culpa tengo pero ninguna gente no, pero por eso no, pero dónde está la estafa ahí dónde está la estafa la estafa es que si vos ahí, lo que dice Caro dónde está la estafa pero la estafa no es de los famosos la estafa es en el sistema el sistema es el que bueno hay que decir no porque los famosos están arriba de la pirámide entonces quienes están debajo no bueno estás en los famosos porque si nos quedamos en los famosos si nos quedamos en los famosos no vamos a entender qué pasa en la pirámide pero por los famosos se hizo popular este producto y hoy está en boca de todo justamente por la promoción que tuvo a partir de los famosos pero termina siendo una anécdota que sean famosos porque lo que hay que avivar a la gente es que para trabajar vos no tenés que pagar si vos tenés que pagar eso no es un trabajo es una estafa no bueno pero mucho pero ahí no está la bajecera porque dicen no, no, no es estás invirtiendo estás invirtiendo como todo negocio que no compre camisas para vender no, porque vos cuando vendés camisas no estás reclutando gente pero vos podés comprar para eso en personal y no necesariamente nadie te obliga a tener ningún esquema piramidal ni tener gente de abajo trabajando para vos pero yo no conozco el sistema pero Marcela está hablando del sistema piramidal vos estás hablando de otra cosa claro ella está hablando del sistema piramidal vos no entraste del sistema piramidal claro claramente que no entre pero digo a ver y aunque hayas entrado hay un montón de gente que se pudo haber comprado la máquina para uso personal y aunque hayas entrado con el sistema piramidal ella está hablando del sistema pero olvídate de la maquinita viste el sistema del telar de la abundancia no, no me olvido porque acá hay un producto que la máquina es buena porque por algo todas las niñas la están usando pero no importa que sea buena la tina porque si no si hay una estafa cuando no hay un producto por detrás porque no va poniendo en tela de juicio la manera en que esa maquinita se vende ¿entendés? el tema es cómo se vende esa máquina es que nos quedamos en que la máquina es buena la máquina es perfecta ni la conozco pero te digo la máquina es perfecta el debate es el sistema que utiliza para venderla ¿por qué utilizas ese sistema? porque el sistema termina estafando a la gente porque hay mujeres que se la compran no porque es maravillosa porque tienen hambre y necesitan laburar y más en este momento compran en cantidad y el debate el debate el debate 17 mil pesos para una mujer que no tiene trabajo y que desesperada quiere salir pero nadie te está diciendo esto es una fuente de trabajo uno está promocionando no es tu caso pero hay muchas famosas que hacen lo mismo que decía Jamin Stewart que después tuvo que arrepentir es decir somos dependientes no tenemos que necesitamos jefes es espectacular manejamos vos sos tu propio jefe después vas a tener empleados yo no escuché a ninguna famosa de las que sigo que son un montón pero perdón yo no escuché Marisa Abrel yo a Marisa no la sigo me acabo de enterar ayer ni sabía que estaba en este tema pero hay famosas pero si vos escuchas el discurso he escuchado a famosas promocionar obviamente el producto lo bueno que le significa como puede ser ese producto como mañana puede ser otra cosa pero no fomentar una herramienta de trabajo a partir de la inversión de comprarse la maquita no voy a decir quien es una de las famosas que promociona me dijo che queres entrar y entonces vos entras vendes y yo te pongo o sea es la misma que llamó mi mujer a reclutar ay no se no hable como ni bueno te digo porque también la llamaron esperá vamos estamos hablando de Marisa Abrel que fue la pionera en todo esto claro estaba en la punta de la piramide obviamente les fue muy bien y otra vez digo no la vamos a acusar a Marisa Abrel de nada porque además a ella le va bárbaro de nada vean como lo promocionaba Marisa Abrel cuando yo escucho somos esa es mi vida porque somos somos mi familia somos mi equipazo de nuevos líderes de son mis uplines es la familia Tillotson que tanto me apoya y me ayuda y yo soy puro agradecimiento quiero brindarles lo mejor de mi siempre estar presente en cada momento que lo necesiten para mi también es la oportunidad de trabajar en equipo siempre soñé con tener un equipo y de tirar todos hacia el mismo lado de ir todos todos en la misma frecuencia en la misma sintonía porque estamos todos motivados para lograr nuestros sueños desde el día que yo vi la presentación por primera vez sentí en mi corazón que esto era lo que yo estaba necesitando que esto era lo que estaba deseando buscando pidiendo yo vi el sistema yo vi el sistema de negocios y realmente dije esto es lo que quiero yo tuve la visión y me da armonía me da crecimiento personal profesional económico y espiritual bueno ahí teníamos fijate que el mensaje es muy también espiritual esta cosa como repito lo de Javier Estúbar esta cosa de empoderate vas a estar bien vas a tener tu propio que la verdad que está bueno ese estímulo pero utiliza el feminismo ayer yo no vine pero escuché en el mensaje este de Marisa Abrel no vamos a terminar con hambre en el mundo una cosa así y Fernanda Iglesias que hoy no vino pero le llegaron mensajes me pasó algunos que responden a esto que decía Marisa Abrel de gente que estuvo reclutada para esta misma empresa para esta misma empresa hola Fernanda yo estuve en el equipo de Marisa Abrel y era insoportable realmente todo el tiempo pedía a todo el equipo que hicieran los puntos eso significaba que si no podías vender que los compraras los productos cada uno para tener stock y hacés hacer los puntos o sea no lo podés comprar no lo podés vender compralo vos pero entonces ella cobraba de esas compras pasa que si nosotros no hacíamos puntos ella tampoco yo jamás puse un peso y me abrí pero muchos si invertían y después no se lo vendían a nadie y terminaban con plata perdida ella solo se preocupa en hacer los puntos a costa de que los demás lo hagan como sea no se fijaba si podías o si no podías y te endeudabas el negocio es que ella siempre esté arriba es muy sectaria vivía y respiraba para Nuskin ahora es Fucsion quería que todos se conectaran a sus charlas todo el tiempo para motivarte el resultado es que ella viajaba a todos lados y llegó a cobrar seis cifras por mes a costa de los que estábamos abajo porque les insistía para que hicieran puntos y estoquearse algo que está prohibido hacer la mayoría terminó dejando y ahora seguirá de la misma manera en Fucsion esos son algunos de los mensajes Alejandro nos explicas un poquito cómo funciona la la estructura piramidal y por qué es una estafa o si es una estafa sí sí tres tres conceptos distintos venta directa es cuando te dan en un cataloguito vendés si querés revendés si querés vendés a un precio que te sugieren y todo lo que ganás o si no te sugieren vendés más caro y todo lo que ganás te lo quedas vos después está el multinivel que hay escalones pero el flujo de dinero ingresa por la venta de productos entonces vos vas comisionando y hay toda una red de comercialización y después están las pirámides que son estafas donde el dinero no viene del producto el core del negocio no es la venta de productos que puede ser cualquier cosa como dijo alguien por ahí puede ser cualquier cosa sino de ingresar gente de reclutar gente cuando en el multinivel vos lo que querés es vender incluso capaz que tenés dos clientes pero le querés vender la mayor cantidad de productos posible en una estafa piramidal vos lo que necesitas es la extensión no profundidad querés que haya la mayor cantidad de gente posible reclutando para vos donde está el core donde está el corazón de esto si la plata viene de producto o no no importa que haya un producto yo entiendo que ahora van a mostrar un producto y te van a mostrar un camión con productos pero si la plata del negocio viene mayormente de la venta de productos o no y si la plata del negocio no viene mayormente de la venta del producto les avisamos a la gente que está en la casa es porque el producto son ustedes la estructura piramidal es un pasamanos de plata donde los que llegan más tarde van cobrando menos a costa de su trabajo y los que están arriba llega un momento que pueden no trabajar que viven de los de abajo digamos y además se satura rápido la clave de este negocio es que a todos nos cuesta mucho entender la progresión geométrica pero esto se satura rápido lo hicieron en mi pueblo yo soy de Villa Constitución es una ciudad en realidad pero le decimos pueblo cariñosamente y llegaron esta gente de Nuskin y claro a los siete escalones ya vos necesitabas más clientes que la población de mi ciudad claro y ahí los últimos de la base a los siete escalones digo de se lo metieron de canto y cómo puede ser que lleva una marca son los que financian al resto llámese esta como otra 35 años en el mercado cotiza en Walls también parece como medio viste reiterativo que todo el mundo está diciendo eso pero cómo funciona digamos sin todo este tiempo pero es que pueden tener pueden tener una parte del negocio real que seguramente tiene un laboratorio y seguramente tiene cosas por el estilo voy a poner una analogía vos tenés un bar que en realidad es una whiskería y tiene venta de droga o prostitución y vos decís bueno pero el bar existe si querés comprar un trago te lo vende está en cripto paga impuestos ok está bien pero el negocio real ello lo tiene con la venta de droga y la prostitución claro que buena analogía acá te van a mostrar los productos pero la plata no viene de la venta de productos viene del sistema federal no sé quién es discúlpenme pero estamos hablando de que Milberg tenía habilitado como odontológico y hacía otra cosa un poco parciendo la analogía Alejandro muy claro muy didáctico honestamente no sé quién es no te preocupes no te perdés nada tranquilo gracias por este por este móvil Ale gracias un placer hablar con vos gracias Alejandro un aplauso le vamos a dar gracias chicos qué aplauso te está aplaudiendo todo el estudio Alejandro acá hay una persona que lo aplaudió con unas ganas no vamos a decir quién pero hay una persona que se enamoró hay amor hay amor ¿sabés cómo pedía el teléfono hoy a las 10 de la mañana? porque le gustan los intelectuales sí sí se enamoró una persona se puso colorado se puso colorado José Pablo Feinman está enamorada está enamorada pausa no se vayan ya volvemos dale vamos rápido nos vamos al móvil que está Ale Castelo con Patricia Terán víctima de así es Deniz José ¿cómo están? un saludo a todo el equipo estamos con Patricia Terán que fue hace 26 años durante un año fue paciente de Mühlberger y la verdad que tuvo una situación muy fea porque él le dio un diagnóstico que no era pero la tenemos a ella estamos manteniendo la distancia social como corresponde bienvenida hay que ver te escuchan del otro lado José María Patricia y Deniz hola Patricia buenas tardes a todos bueno ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno contanos perdón ¿hace 26 años fuiste a lo de Mühlberger? escuché bien hace 26 años sí porque yo vivía en ese momento en Luján y Mühlberger estaba de moda era el ginecólogo de moda en el pueblo en aquel momento yo era muy joven y bueno él fue mi ginecólogo no podía quedar embarazada así que me hizo un tratamiento en principio con unas ampollas pero pará pero primero ¿por qué fuiste? te recomendé una amiga lo viste en la tele porque yo no me acuerdo haberlo hace 26 años en Mühlberger no me acuerdo haberlo visto era conocido no, no Mühlberger no era famoso Mühlberger era conocido en Luján era un médico que había aterrizado ahí tenía un consultorio muy lindo se había puesto de moda él estaba en pareja en ese momento o era amigo socio no me acuerdo de otro médico un médico pediatra que era de una familia muy conocida de Luján así que eso lo revestía de cierta garantía porque viste que uno va como la gente conocida claro y bueno de golpe estalló estalló Mühlberger como acá a ver la vio a Moria y estalló Mühlberger todos querían ir a verlo no hacía ortomolecular ahí en ese momento era únicamente ginecólogo ¿qué es su especialidad? era ginecólogo y obstetra ginecólogo y obstetra bueno ¿fuiste ahí? en ese entonces bueno yo fui para que me atendiera como ginecólogo porque no tenía ginecólogo así que fui y bueno me empecé a tratar me empecé a ver casi ocho meses y primero me dijo bueno que tenía alguna dificultad le parecía para tener familia me hizo un tratamiento con unas ampollas y después me dijo que tenía un tumor y que por eso no podía quedar embarazada pero el tumor salió en algún lado Patricia tenía muchas posibilidades ¿te hizo algún estudio para decirte esto? no él claro sí sí obvio me hizo hacer una ecografía viste que cuando vos vas a tu médico vos sos mujer el vínculo con el ginecólogo es un vínculo muy estrecho de mucha confianza era un tipo encantador era amoroso mucha confianza entonces el tipo le entrego la ecografía en ese entonces y me dijo mira acá hay un tumor por eso no puedes tener hijos déjame ver que te opero y por ahí tenés alguna posibilidad pero perdóname así que yo le dije que no que iba a esperar perdóname ¿la ecografía te la hizo él o hay un centro responsable que donde donde el doctor te manda a hacer la ecografía? ¿sabes que yo creo que me mandó a hacerla a algún lado hace tanto tiempo que la verdad es que no si no creo que un ecógrafo lo tenga en un consultorio hace 26 años no no porque ahí porque ahí estaría comprometido me preguntaba una amiga el otro día ¿tenés algún papel? no 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 me casé tres veces chicos desde hace 26 años acá no tengo ningún papel desde hace 26 años nada vos lo decís porque yo te lo estoy preguntando porque el diagnóstico es el del lugar donde te lo vas a hacer salvo que él te esté mintiendo en el diagnóstico ¿entendés lo que te digo? él te dice esto y ¿qué pasó? que te tenía que operar yo te entiendo perfectamente a ver él me dice esto yo tenía te estoy hablando yo tengo ahora 51 años tenía 24 años ninguna experiencia de nada con ganas de tener un pibe y te encontrás a tu doctor de confianza diciéndote que no que él te tiene que operar y que bueno y que tenés un tumor así que lloré lloré mucho estaba muy triste dije bueno nunca voy a tener hijos y me fui a un hospital privado hacerme ver con un especialista que era muy es muy renombrado y me salvó la vida mi albergue se ofendió cuando yo le dije que no quería que me operara que primero iba a consultar con alguien más y él me dijo no pero no hace falta y yo le dije no sí sí yo quiero otra opinión antes de operarme ¿y qué te dijo este otro médico? voy a arreglar la ladera tenés que abrirme Patricia cuando vos llegás con esta ecografía y este otro médico que es un médico el doctor en ese momento me acuerdo que miró a su asistente hizo así con la cabeza y dijo cuánta gente inescrupulosa que hay y yo lloraba y me dijo no, no llores y yo le dije ¿por qué? entonces me dijo no tenés nada acá lo que hay es un quiste me dice vamos a repetir los estudios para corroborar pero esto es un quiste acá no se ve un tumor igual una cosa que hay que aclarar que me parece y además lo que se ve me parece obvio, chicos sos un ignorante y confunde un quiste con un tumor las dos cosas son gravísimas por eso las dos cosas son gravísimas el otro médico se dio cuenta de que estaba mintiendo igual generalmente cuando te da un diagnóstico así siempre hasta el mismo médico que te da el diagnóstico me ha pasado con mi viejo es si quiere consulta el médico o sea no se ofende nadie no es que es más decimos a la gente que si el día de mañana va a un doctor y le da un diagnóstico usted tiene el derecho o no es el derecho hasta la obligación sería moral para ir y decir a ver si tiene razón este se puede haber confundido si, si, que pude cotejes con alguien más José y hasta mi ginecólogo es Pascualini como ginecólogo y cuando yo tuve un problema en las mamas te derivan un oncólogo claro o sea si un ginecólogo te ve un tumor supuestamente y es un cáncer te deriva un oncólogo claro ¿te cobró mucho? bueno yo años después me enfermé y me si, si él cobraba mucho pero bueno a mí no me importaba porque yo nada en ese momento ya te digo vos ibas tenías que ir a mi alberguer ok era era encantador claro cuando pasó esto yo era encantador sí el tipo amoroso llegaba te hacían un té su secretaria era amorosa el lugar en donde atendía era muy lindo no, no todo parecía que funcionaba ahora cuando a mí me pasa esto recuerdo que estaba muy enojada pero no no hice nada porque en ese momento yo dije bueno no tengo nada seguí adelante con mi vida tengo tres hijos hermosos sí me pasó que cuando lo vi a mi alberguer alguna vez en televisión cuando viste cuando empezó esto con los famosos recuerdo que me dio mucha bronca porque yo dije este tipo que hace este tipo acá entendés como este tipo llega acá o sea lo que pasó la semana pasada no te sorprendió uno es una persona simple incluso te agradó no pero además no sí la verdad que este es el momento de mi alberguer que es lo que yo le digo a la gente de Luján es el momento de que mi alberguer pague porque a mí no me hizo nada chicos yo lloré algún mes estuve triste pero conocés víctimas hay mujeres que ahora por suerte pero por suerte hay víctimas que están apareciendo ahora y vos las conocés el testimonio creo que fue para esto para abrir algunas personas conozco sí claro o sea conocés víctimas yo soy de ese pueblo mi vida alterna entre el barrio norte y Luján pero hay mujeres a las que mi alberguer a ver las quemó las lastimó y nunca más pudieron tener hijos yo el otro día en otro programa dije las vació es una manera de decir que no han podido tener hijos el tipo usaba viste con lo que te queman las arrugas si nitrato de plata creo que es y con eso el tipo te decía que tenía llagas había un montón de mujeres en la sala de espera contando no tengo llagas no tengo un tumor es lo mismo que me dijo a mí claro es el momento que ejercía el ginecólogo pero con qué fin la tapa de ginecólogo claro y para facturar ¿no? bueno con qué fin alguien pregunta de fondo con qué fin con el fin de operarte con el fin de operarte en una clínica privada y facturar claro o sea con el fin de sacar la plata eso obraba por la operación perdón chicos mientras yo estoy dando esta nota acá y soy una simple profe que labura online mi alberga nos está mirando en su casa que es un petit hotel en Barrio Norte sí claro y están en prisión domiciliaria como muchos que estamos en cuarentena claro lo mismo Patricia gracias gracias claro pero el tipo sí pero no está sí sí no está lo único que quiero decir es que claro no es que sería interesante por qué tanta gente nos dice a las víctimas o a los que estamos hablando de Luján si no tenés miedo porque todo el tiempo me dicen no tenés miedo no tenés miedo yo no le tengo miedo no sé a qué tendría que tenerle miedo y amenazas amenazas hay muchas de las personas que hablaron que empezaron a recibir amenazas pero igual gracias Patricia por tu testimonio la verdad es que un millón de gracias nos alegramos que todo salió lindo sabemos que tenés tres hijos hermosos así que gracias y a Ale gracias también sí ojalá que más mujeres se animen a hablar ojalá que se animen a hablar más mujeres y los chicos que mandaron a mi casa encantadores se respetaron la cuarentena seguro que te afarraron algo ay gracias chau nos vemos gracias señores se quedan con Marina Calabrón los confrontados nosotros nos encontramos mañana tres de la tarde aquí por la pantalla nueve los queremos chau vamos a ver vamos a ver